Soy el mensajero amigo, saludo a Puerto Cabello, Maracaibo es muy hermoso, con su porte bello, al Mayanera un destello, y a Puerto Limón, si atracas, te digo yo que la pena de ti la saca. Y dile a los rúperos que aquí estoy yo, levanta la mano Caraca, y dile a los rúperos que aquí estás tú. Sala la puerta en Caraca, dile a los rúperos, para que acá yo me voy, vamos con mi zambor. ¡Anda! Sala saludando a mi mente Oye, se juntaron los salseros, la música se destaca, con una salsa sabrosa, en la ciudad de Caraca. Sala saludando a mi mente Yo jamás podré olvidar, lo que gozamos toditos, las orquestas y cantantes, en Venezuela, por días. Sala saludando a mi mente Sala saludando a mi mente Oye, se juntaron los salseros, la música se destaca, con una salsa sabrosa, en Venezuela, por días. Sala saludando a mi mente Oye, se juntaron los salseros, la música se destaca, con una salsa sabrosa, en Venezuela, por días. Pest gringo, los salseros, la música se destaca, con una salsa sabrosa, en Venezuela, por días. Sala saludando a mi mente Oye, se juntaron los salseros, la música se destaca, con una salsa sabrosa, en Venezuela, por días. ¡Aplausos! ¡Aplausos!